...de la exposición que lleva por título Amed, 35 años de Encuentro Coral. El Encuentro Coral de Castilla-La Mancha se inició en el año 1981 y desde entonces se viene celebrando ininterrumpidamente por lo que está reconocido como uno de los más importantes y más antiguos de España y es el más antiguo de Castilla-La Mancha. Por él han pasado casi todos los coros de la región y un número importante de los mejores coros de otras comunidades autónomas. Este contacto coral nos sirve para contrastar y aprender, para intercambiar experiencias y proyectos. Constituye un lugar de encuentro que enriquece y potencia la música coral de nuestra región a la vez que ofrecemos al público asistente un espectáculo de calidad. No cabe duda de que el Encuentro de Canto Coral de Castilla-La Mancha es un gran escaparate en el que los coros participantes pueden demostrar la calidad de su trabajo y pretende ser, además, un foro donde potenciar el canto coral de nuestra región porque desde esta agrupación apostamos claramente por las agrupaciones corales de Castilla-La Mancha como queda reflejado en el historial de encuentros organizados. Este año el encuentro tiene un carácter especial, pues se cumplen 35 años desde aquella primera edición, motivo por el que se va a celebrar con varios actos. Un primer concierto de música de cámara que tendrá lugar en la Iglesia Convento de Santa Clara, ahora en un ratito, a las ocho y media, y al que están todos invitados. Actuarán el Orfeón de La Mancha, de Albacete, y el coro de voces graves, Kerkus Robur, de Villarrobledo, a quienes agradezco su presencia y su apoyo esta noche y en las numerosas ocasiones en las que les hemos pedido su colaboración. Siempre podemos contar con vosotros. Gracias. Un segundo concierto de corales infantiles y juveniles, que tendrá lugar mañana sábado a las siete y media de la tarde en el Gran Teatro, y en el que tendremos ocasión de escuchar a cuatro de los mejores coros infantiles y juveniles de nuestra provincia. El Coro Infantil de Amed, el Coro Infantil de la Escuela Municipal de Música, Aula Coral de Albacete y el Coro Juvenil de Amed. Les esperamos también a todos. Por último, esta exposición, en la que hemos realizado un recorrido por las sucesivas ediciones del encuentro. El motivo de esta exposición es dar a conocer a la Sociedad de Villarrobledo, y por añadidura a la Castellano Manchega, mediante una visión retrospectiva, el trabajo de varias décadas de una asociación cultural que nació con los objetivos fundamentales de contribuir al fomento de la cultura musical y de su enseñanza en nuestra ciudad. Con este fin, la Agrupación Musical y de Enseñanza de Villarrobledo, Amed, ha expuesto diversos objetos relacionados con la historia, tanto del encuentro coral como de la propia agrupación, desde sus inicios en 1978. Los visitantes pueden admirar carteles, fotografías y otros documentos impresos, tanto de los primeros encuentros como de otras actuaciones memorables, trofeos y otros objetos relacionados en diferentes soportes, así como grabaciones y audiovisuales de diversas actuaciones. Hemos preparado una pequeña muestra audiovisual que refleja mejor que mis palabras lo que ha sido y sigue siendo la AMED, con la voz en off de nuestro presentador del concierto de esta noche, Juan Bautista Torrente, que recoge las palabras de dos de nuestros fundadores, Javier Simón y Sátur Cortés, y las voces de todos los que a lo largo de nuestra historia han cantado en los diferentes coros. Juan Bá, es un lujo tenerte siempre a mi lado. Damos paso a la visual. Juan Bá, es un lujo tenerte siempre a mi lado. En un lugar de la mancha, allá por el año 1977, tres músicos del lugar decidieron impartir, de forma altruista, clases de música a los niños, entregándoles su tiempo libre y su ilusión. Efectivamente, nos unimos a él y comenzamos a dar clases de solfeo en los grupos escolares los sábados por la tarde, que era cuando nosotros teníamos libre. De tal manera que en un tiempo relativamente corto, forzamos la creación de la Escuela Municipal de Música. Nosotros nos planteamos en aquellas épocas, pues, ver qué formación le dábamos a nuestros hijos. Y entonces pensamos entre todos que lo mejor es unirlos en las cosas. Y efectivamente eso dio un resultado. Y así, movidos por ese poderoso motor que es el amor a lo que uno hace, la ilusión de transmitir una pasión, la necesidad de crear una alternativa cultural y de formación para los más jóvenes, sin hacer mucho ruido, pero sabiéndolo hacer en perfecta armonía y allá donde era necesario, nació la Agrupación Musical y de Enseñanza de Villarrobledo, la AMER, germen y motor impulsor de la actual Escuela Municipal de Música. Se empezó dando clases en los colegios. Nosotros vivimos tres o cuatro años, yendo todos los sábados por la tarde, por la tarde, a dar clases en los colegios y de solfeo. Y entonces de ahí llegó un momento en que ya no podíamos seguir más, porque ya llegamos a un tope que sabían tanto como nosotros. Había un diputado de la Diputación que, bueno, era sensible a esto y echó todo el resto. Y entonces se fundaron las Escuelas Municipales de Música de Villarrobledo y de Almanza, creo que fueron. Ya en aquel momento, los fundadores y aquellos otros colaboradores que iniciaron esta aventura, algunos venidos de la Banda Municipal de Música, llegaron a impartir formación en grados de primero a tercero de solfeo a una cifra de alumnos que superaba los 300. La escasez de recursos para atender a un número tan elevado de educandos, la falta de un espacio físico en el que albergarlos, la necesidad de un mayor tiempo de dedicación de los profesores, porque ya no era suficiente el tiempo robado al descanso semanal del trabajo. Y la manifiesta necesidad de una mayor formación en los educadores, planteó la necesidad, ahora ya sí inexcusable, de la puesta en marcha de un conservatorio. Se pidió a la colaboración del Ayuntamiento y de la Diputación Provincial de Albacete, que se mostraron receptivos ante esta demanda, con lo que finalmente se consiguió la puesta en marcha de la Escuela Municipal de Música. Esta apertura permitió a la MEB centrarse más claramente en la formación de los coros. Bueno, la idea era un poco copiar de la zona valenciana, de Liria, donde hay unas escuelas que, claro, allí tienen unas sociedades tremendas, con un apoyo social importantísimo, y la enseñanza de la música allí, pues, parte de esta agrupación, que además tienen una o dos bandas de música que se nutren precisamente con los fondos de los socios. Porque en esa zona, pues, estaba más institucionalizada y estaba dependiente del ayuntamiento, que era el que ha puesto siempre el director, que era del Cuerpo Nacional de Directores, y luego después las instalaciones y tal, ¿no? Pero entonces, nosotros forzamos un poco y se creó la Escuela de Música, con lo cual, la parte que podía ser de enseñanza, pues, la conseguimos de forma institucionalizada. Y ya, pues, prácticamente nos dedicamos más al tema de los coros, con la negociación que le dije a Javier, y el coro joveniste de mi día ayer. Y, bueno, sobre todo en los jóvenes, lo que hacíamos es que tenían que estar cursando estudios de música para poder ser miembros del coro. Aunque no fue un camino sencillo, el esfuerzo por formar musicalmente a los coralistas llevaba aparejada la búsqueda también de formación e información para los directores. El nivel cada vez era más exigente y ya la sola ilusión no era suficiente. Nosotros, desgraciadamente, pues, del aspecto coral sabíamos muy poco. Teníamos que hacerlo a base de aprender. ¿Cómo se aprendía? Pues, ir a los centámenes, ir a mesas redondas, ir a... a donde podías aprender. Nunca ha sido dada de lado por Lamer la idea original de ser un medio para influir en la formación de los más pobres, mostrándoles la música como un camino perfectamente válido para su formación académica. Intentábamos el a influir precisamente en su formación humanística y musical de manera que... y así fue. Al cabo de unos pocos años, pues, había gente ya que tocaban algunos el piano, otros instrumentos de viento madera, viento metal, y, bueno, pues, podemos decir que gracias a aquella misión que tuvimos aquí en la Universidad salieron unos cuantos profesionales que hoy son profesionales de la música. En palabras de sus fundadores, el escaso ambiente musical en aquel momento fue un acicate para el inicio de esta experiencia, en un intento de recuperar el interés por la actividad musical en nuestra localidad. Fue una cosa paulatina, eso, ayudado también con los encuentros corales, intercambios que hicimos con otros coros que, bueno, permitieron ir por toda la geografía nacional. Y así echaron a andar los encuentros. comenzaron a sucederse los viajes por toda la geografía nacional y las visitas a nuestra localidad de otras masas corales. Llegarían los reconocimientos y premios. El segundo premio en polifonía del Certamen Nacional de Habaneras de Torrevieja, la tan cariñosamente recordada actuación en estudio abierto de televisión española, el segundo premio nacional que el coro juvenil obtuvo en el concurso de Villancicos que organizaba anualmente UNICEF. Aunque quizá no sea esto lo más importante. Quizá lo más importante haya sido la relación que hemos tenido con casi todos los coros de España. Por aquí, con motivo del encuentro este, cada año invitábamos a una coral de fuera de la comunidad. Todos los coros de la comunidad han pasado por aquí. Pero aparte de eso venía un coro de fuera de la comunidad que nos servía también a nosotros para hacer intercambios y salir porque los coros las salidas es como la salida en las plantas. Y de eso tenemos una cantidad de recuerdos y evidencias tan bonitas que superan y con creces lo que puede ser el reconocimiento de un premio. No sería posible enumerar a todos aquellos que han participado en esta aventura de encuentros musicales que con 35 años de historia ha involucrado a cientos de personas de todas las edades y que llamamos AMEP. Una aventura que año a año se sigue renovando y que sigue llevando el nombre de Villarobledo allá a donde va y propagando el amor por la música desde las edades más tempranas. Esta exposición es una ventana abierta a esa historia una historia que pueden vivir desde dentro si su pasión es la música. ¡Gracias! 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 ¡Lala, lala, 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 la, 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 la... Oh, happy day. ¡When Jesús war, Jesús era! ¡When Jesús era! ¡Cuál era la la la! La-la-la-la-la-la La-la-la-la, He tells me how To walk through fire frame ¡Gracias! 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 Espero que os haya gustado, veo por ahí alguna cara emocionada, los que lo hemos vivido. Bueno, como no podía ser de otra forma, hemos llegado al momento de realizar los agradecimientos. Porque sin tanta gente apoyando a esta gran familia que formamos AMED, no podríamos llevar adelante nuestros proyectos. Quiero agradecer primero y principalmente al pueblo de Villarobledo su apoyo y compromiso con nosotros, demostrándonos durante todos estos años su cariño incondicional y la acogida que nos brinda en cada uno de los actos que realizamos. Este año ha sido especialmente duro por la cantidad de proyectos puestos en marcha y la escasez de recursos de que disponemos. Por eso, quiero agradecer la ayuda inestimable del excelentísimo Ayuntamiento de Villarobledo y de la Concejalía de Cultura. Mención especial quiero hacer del gran apoyo obtenido de la Diputación de Albacete, que ha enmarcado el concierto en Santa Clara, el de ahora después, dentro del encuentro provincial de corales que organiza anualmente. Gracias a Diputación podemos contar con los dos coros de los que vamos a disfrutar dentro de un rato. Y todo ello gracias al apoyo del Diputado de Cultura y Alcalde de nuestro pueblo, Alberto González. Gracias. Gracias a las monjas del Convento de Santa Clara que nos ofrecen este espacio maravilloso donde realizar el concierto y a quienes dirijo desde aquí todo nuestro cariño. Y gracias, como no, a todos nuestros patrocinadores, Hotel Ideal, Hotel Juan Carlos I, Círculo Mercantil, Café de la Villa, Bodegas Lozano, Carnicería La Peña, La Militania, Aula Viva, Artec, Legumbres Caballero, Perfumería Cortés, Arco Iris, Asun Laguía y Gravisal. Sin más, les dejo con la Concejal de Cultura Trinidad Moyano. Muy buenas noches a todos. Yo voy a ser breve y voy a continuar con una palabra que ya ha repetido mucho Raquel. Gracias. Yo quiero dar las gracias a la MED por estos 40 años desde su fundación y por los 35 años que llevamos de Encuentro Corales. Quiero dar gracias a todos y cada uno de los coralistas que han participado a lo largo de todos estos años. Quiero dar las gracias a todos y cada uno de sus directores. Aquí tenemos algunos. A Jesús Fernando, a Javier, a Sato, también lo veo por ahí. Quiero, no sé si me dejaré alguno, dar las gracias. Quiero dar las gracias también especialmente por este proyecto tan ilusionante que es el Coro Juvenil y el Coro Infantil de la MED. Alicia, que la veo allí a fondo, muchas gracias. Muchas gracias también al esfuerzo que están haciendo los niños para el concierto que van a dar mañana a los niños, a los jóvenes. Muchas gracias por lo que habéis significado a lo largo de estos años, no solamente para la música, para los amantes de la música, sino también por vuestra aportación a la cultura de Villarrobedo. Y ya os dejo con nuestro alcalde, Alberto González. Buenas tardes. Ya ha dicho la concejala, gracias a todo el mundo. Le preguntaba a María Parrilla que si eran 40 años, dice, 40 años desde que empezamos a movernos, a moverlos por fundar la MED. En primer lugar, agradecido y muchísimas gracias no al alcalde de Villarrobedo, ni a la concejala de Cultura, ni al diputado de Cultura. Gracias a vosotros, a la MED, a ti como presidenta, a la Junta Directiva y, por supuesto, enormes gracias a los fundadores. Cuando se funda la MED, yo tenía dos años. O sea, ha llovido. Y es muy difícil mantener casi durante 40 años una asociación que lo único que ha hecho ha sido trabajar por la cultura de esta ciudad, en concreto con la cultura musical. Es música, es enseñanza. Le decía antes a Raquel que esto es la historia en una exposición de la ciudad de Villarrobedo, la historia desde el punto de vista cultural y musical. Cuando hablamos, hace tiempo, que iba a hacer 35 años de encuentros corales, pusimos a disposición tanto el ayuntamiento como la diputación. Os digo que tenemos una oportunidad de oro, tenemos una oportunidad de oro para poner a Villarrobedo donde debe estar en el plano cultural. Hoy hablábamos en la Universidad Popular de teatro, hablábamos de pintura, hablábamos de música, hablábamos de lo que es cultura en general. Es una pena que ayer, por ejemplo, en la actuación del Gran Teatro, pues, estuviésemos poca gente. Por lo tanto, os animo a que sigáis trabajando por la cultura, en este caso concreto, por la cultura musical y la enseñanza en Villarrobedo. Nosotros lo tenemos claro, tanto desde la Concejalía de Cultura, Trin lo tiene claro, lo tengo claro yo como alcalde. Tenemos que poner otra vez a Villarrobedo donde debe estar en ese plano y a disposición, en el área de cultura, de la diputación provincial, que es muy importante. Recuerdo cuando también estuvimos en vuestra sede, hace ya algunos meses, hace ya más de ciento y pico días, el compromiso fue, claro, poner a disposición el ayuntamiento y la diputación. Y yo creo que tenemos que conseguir algo. Yo tengo un sueño y es que, no sé si será posible, no me quiero comprometer con nada, pero tenemos un gran conservatorio en la provincia de Albacete. La diputación tiene un gran conservatorio. La UNED, tenemos aquí un centro asociado de la UNED que tenemos que reflotar. Vamos a ver qué podemos hacer en el plano del conservatorio y os animo a que nos ayudéis. Tenemos que intentar desde el ayuntamiento, en coordinación con la Diputación Provincial, desde esa área de cultura, para llegar a donde ha luchado la MED, en concreto, tener una enseñanza musical como la que tenemos en Villarrobedo, pero tirando hacia eso de lo que hablábamos hace tiempo, recordarás, del conservatorio en Villarrobedo. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos, desde los fundadores, a toda la gente que ha hecho posible que hoy estemos aquí, celebrando este 35 aniversario de Encuentros Corales, porque ha pasado, como también decías antes ahí, que por la MED ha pasado la mitad del pueblo. Así que, enhorabuena, felicidades y todo el apoyo del ayuntamiento y de la Diputación. Muchísimas gracias. Gracias. Evidentemente, Clara, que le he inaugurado la exposición. Gracias. 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 Gracias.